Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos 43 al 49 En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano Cada árbol se conoce por su fruto Porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien Y el que es malo, de la maldad saca el mal Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra Les voy a decir a quién se parece Se parece a uno que edificaba una casa Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre la roca Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa Y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre la tierra Y sin cimientos, arremetió contra ella el río Y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Por evangelios como hoy, donde Jesús instruye a sus discípulos Es que reconocemos la profunda sabiduría que siempre le acompañó En efecto Jesús señala No hay árbol sano que de fruto dañado Ni árbol dañado que de fruto sano Y agregará, cada árbol se conoce por su fruto ¿Quieres saber de una persona? ¿Quieres conocer la bondad, la grandeza, la nobleza de su alma? ¿Quieres saber si en su vida es la persona que te conviene para que sea tu cónyuge El padre o la madre de tus hijos? Mira los frutos de amor Mira los frutos de servicio y de bien que ha dejado detrás de ella Por los frutos de vida conocemos la grandeza, la nobleza de un alma humana Pero Jesús es doblemente sabio Al afirmar que de la abundancia del corazón habla la boca Un refrán, un aforismo que pensaba, decían nuestras abuelas Y si lo habían ingeniado ellas, no Más allá de nuestras abuelas Nosotros reconocemos en el texto evangélico esta verdad Del corazón, de nuestros gestos, brota la bondad, la generosidad, la abundancia De lo que hay para bien o para mal en nuestro corazón A veces el corazón humano no es fácil de reconocer De alguna manera de percibir Pero descubrimos que por las palabras que afloran en nuestros labios, en nuestra lengua Allí hay un material que sí podemos escuchar, valorar y reconocer Y decimos, en este detalle, vemos la grandeza del alma O por el contrario, la mezquindad de una persona Pero quizás lo más importante de este evangelio es la triple sabiduría Ya no solamente hablando del árbol O de la abundancia de lo que se habla en el corazón y se manifiesta en la lengua Jesús nos señalará como la vida del hombre es como una casa Una casa que puede estar edificada sobre roca O puede estar construida sobre arena Los vientos huracanados son las crisis y pruebas que en la vida todos pasamos La casa es mi vida La casa de la que se nos habla en el evangelio es mi matrimonio, mi sacerdocio, mi familia Hoy se nos pregunta ¿Tu vida está construida sobre roca? Más allá de las crisis y de las pruebas De los vientos huracanados ¿Tu vida, tu matrimonio se sostiene? ¿O por el contrario, nuestra vida, nuestro matrimonio está construido sobre arena? Y apenas venga una tormenta, una dificultad, una crisis Se derrumba estrepitosamente, esto es, con gran ruido Señor, dame construir sobre roca mi vida, mi matrimonio, mi familia Los valores del mundo, el tener, la apariencia, el egoísmo, son pura arena Los valores del evangelio, el amor sincero, el servicio auténtico, el dar la vida por los demás, el compartir generosamente en familia Es construir un hogar sobre roca Señor, dame sabiduría Para dar frutos en mi vida Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ingresa a nuestro canal en Youtube Amén Comunicaciones Y descubre lo mejor de nuestras producciones Suscríbete y recibe nuestras reflexiones semanales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!